Fue una época terrible, devastadora, en donde en realidad no había seguridad cuando uno salía a las calles, uno temía pasar por los carros porque pensaba que cualquiera de esos carros eran coches, los llamados coche bomba. ¿Qué fue la explosión de Tarata? Recuerdo muchos eventos que significaron pérdidas de vidas, uno de ellos fue el más famoso, la explosión de Tarata, donde murieron muchas personas, se destruyó una gran parte de la población, pero que no fue un evento más que los que se sumaron a los que precedieron a este, como los que sucedían en las diferentes partes del país, donde el terrorismo avanzaba, avanzaba y comandaba una lucha armada sin piedad contra la población en general. Sí, en gran parte se debe a eso. No justifica de ninguna manera este tipo de reacción, pero la raíz del problema es la pobreza, la distribución desigual de la riqueza, especialmente en un país que duerme sobre un colchón de oro. De ninguna manera se justifica la violación de los derechos humanos contra los terroristas, pero hay que hacer hincapié también que tampoco significa violación de los derechos humanos contra las fuerzas armadas y las policiales que también existieron. Era una de las alternativas que eran ya consecuencias de la desesperación de no poder hacer nada contra el terrorismo. María Elena Moyano fue una dirigente sindical en donde ella acumulaba las masas, comandaba a los comedores populares, y los llamados comedores populares, era una dirigente identificada con las minorías populares de ese momento, que vieron en ella una líder y que los terroristas vieron en ella un gran enemigo. No era correcto sino que era el temor, o sea, no es que el pensamiento terrorista se imponga, más se imponía el temor, el temor de no obedecer a esas imposiciones que daban en determinadas poblaciones estos actos terroristas. Estos actos terroristas invadían pueblos, en los cuales estos tomaban las comisarías, tomaban los locales, y el poblador que no le hacía caso lo justificaba, lo condenaba a muerte, y hacían lo que llamaban los grandes juicios populares. Entonces, la población temía eso, pero no era que estaba de acuerdo con el terrorismo, sino que había gente que no estaba de acuerdo, pero por temor no salía a las calles, no protestaba, y simplemente dejaban pasar las cosas, y sucedía. Un gran triunfo. Uno de los eventos históricos más importantes en la historia del país. Abimael Bupan, uno de los terroristas más buscados en el Perú, fue capturado ese día, bajo una estrategia policial que ahora sabemos quiénes lo dirigió, de los cuales estaba el comandante Miyashiro, y que fue un evento histórico, y en el lugar menos indicado. Ese día nunca lo voy a olvidar. Ese día significó un inicio de la transición, de las tranquilidades en cada hogar, que espero persista, y que la juventud recupere ese entusiasmo por la política, recupere ese entusiasmo por las ganas de seguir viviendo en nuestro querido país.